Ibargüen, el córner y el centro, centro al área, arriba Luciano, al arco Siga, siga, igual lo revisan, Ibargüen, yo creo que esa pelota entró pero por las dudas, siga, siga En línea era el de la decisión y el línea dijo siga, siga, centro al área Juegue, que juegue, era ilusión, ilusión óptica entonces Más adelante veremos la imagen, que corrobore entonces esta decisión, a ver Ahora hay que decir que esta es toda en línea, Guillo Sí, claro, no, no entra, no entra Tiene mejor ángulo en línea, por supuesto, para la visión, se termina siendo clara Tiene que ingresar la totalidad de la pelota, toda Y le falta una muelita, no es gol Jonathan es el hombre que saca, eso es como un gol Bueno, Agudelo, vestido de héroe de momento A todo el poderoso En dos rebates